Damos inicio a la licitación pública nacional 009-000963-731-2021 referente a conservación de tierra y reconstrucción de la base existente, pavimentación, obras complementarias y señalamiento horizontal y vertical del camino al Tocan, Zona Nifla, al camino perimetral corriente del Ejido, tramo del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 2 más 100 y el camino peripérico Ejido de San Miguel al Tocan, tramo del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 1 más 300 en el municipio de Zlalpan, Estado de México. Por los acontecimientos presentados debido a la contingencia sanitaria por la expansión del COVID-19 del país, este centro es el que implementa las medidas de bienes, tal como toma de temperatura en el acceso a este centro, es de T, utilización de cubrebocas, utilización de guantes, gel antibacterial y sana distancia entre participantes de 1.5 metros. El presente acto de apertura se lleva a cabo siguiendo los protocolos emitidos en el diario oficial de la Federación, de fecha 20 de marzo del 2020, en el cual apunta a esta entidad a llevar a cabo los eventos de apertura de proposiciones en este centro SST México. Preside el acto de ingeniero Salvador Fernández Ayala, director de general de este centro SST México, ingeniero Naur Javar Calván, subdirector de obras, licenciada Fabiola Quistada Herrera, jefa de la unidad de asuntos jurídicos, arquitecto Mario C. P. Espinosa, jefe del departamento de contratos y estimaciones, maestro Amador Lutega Hernández, residente general de carreteras alimentadoras, la licenciada Edith Ruiz Palma, subdirectora de administración. Tenemos invitados también, no han llegado, no se pueden presentar, la Universidad Autónoma del Estado de México, a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, al Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México, al Instituto Tecnológico Regional de Soluca, al órgano interno de esta secretaría. Se les comunica también que este acto está pegado al protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de agosto del 2015, y sus modificaciones del 19 de febrero del 2016 y el 28 de febrero del 2017. En representación del director general de este centro, Ingenieros, Salvador Cardinal de Sallala, nos acompaña la licenciada. Alejandra González Camacho, directa de la licenciada. Bien, este, vamos a hacer, vamos a ir con, la mecánica va a ser la siguiente, vamos a ir mandando, nombrando tres empresas, como van, las vamos a ir abriendo, vamos a checar los documentos que pedimos en la plaza, que nos presenten, vamos a sacar lo que es la propuesta escrita, el catálogo de conceptos que nos vamos a rubricar, voy a pedir que nos acompañen, nos apoyen tres de ustedes para que nos, una rubrica, para rubricar estos documentos. ¿Son todos los que presentaron preguntas que tenemos aquí? Por ahí, este, la lista que se está, este, a casa le pone ahí, por favor, que presentó preguntas, si nos hace el favor para que quede claro. Este, también la empresa, la Cor, son las dos que están presentando, este, preguntas, ¿estamos de acuerdo? Ahí nada más en la lista, por favor, que nos presenta preguntas, igual, este, a casa. Mira, yo, Guillermo. Mande. Para que sepamos, ¿de qué significación? ¿Por qué? 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 Vale. ¿Le damos lectura? ¿Una vez? Sí. Ok. ¿Ahí la dejamos? Ahí sigue, sigue, sigue. Bueno. ¡Buen! ¡Gracias! kt. ¿Seu? ¡Buen. Esto es su. ¡Buen. 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 Gracias.